No me has metido No, pero yo también Ahora le está echando ganas Ah, ya voy a hacer yo pruebesitas así Vaya, porque tú hubieras ido a esa galleta Y a día me hubiera dado vueltas ¿Qué tal y la cambio? Ya me comió una y la cambio ¿Para qué es la misma? No, no, cuando quiere puede Cabal, exacto Gracias por la confianza Que me tiene En mandar Para que yo haga eso Y sabe que lo hago No es necesario que a veces También le mande a uno nada Uno lo hace pues Bueno, a pesar de poquito tiempo que tenemos De conocer a esta bicha Le he tomado cariño La verdad, más a esta Y la verdad Son buena onda pues Y pues No hay necesidad de que Él diga, va para vos o algo Sino que uno lo hace de todo corazón Y bueno, más por ella Pues porque Ella no se mete con nadie Bien humilde Y el día que se meta conmigo Es el día... Es cocinando Es cocinando Bebe, bebe, bebe vamos a vamos a comer porque ya está bien por contratarnos como patrón gracias para la cena nosotros no pero yo no pero No, pero si le tiene que decir gracias a él ahorita Yo de todo corazón le digo que muchísimas gracias Que me encantó como no tiene una mínima idea Y que más rato le escribo para darle el agradecimiento No me va a gustar la vida por agradecerle Todo esto bonito que ha hecho Es la primera persona que me regala tanto Tanto para mí Para vos sola Para mi sola Estamos a abrir los camaros Y también a ver que también como que a chance Porque como yo siempre pido rebado Una bruta de poray no le he pedido nada Si ya me imagino a quien fue la bruta Ay ya te iba a acabar la Jenny Ya te iba a acabar Ah, mirenme Ahí, vamos sin tortilla Ah, mirenme Desayuno rico, desayuno rico Ah, dieta desgraciado Seguramente Y el palito también Ajá, mirenme Ajá, mirenme Ajá, mirenme Hoy Hoy voy a comer Estas unas ganas Ajá, hoy es nada Mirenme Cuando me contó Ahora Cuando me contó Yo le dije Ay, qué chivo Dos vamos a tener al cuarto Le dije Cuando a mí me contó Y me dijo No le vayas a decir a nadie No le dije a nadie No le dije a nadie Y me quedé callada Mire Y esta me contó a mí Yo le conté a ella Sí, la Carmen Yo le decía a veces Carmen Vos hablas con HT Sí, me decías De vez en cuando Ay, le contestas Sí, de vez en cuando Contestas ¿Va? Es que yo le dije Cuando alguien No le contesta Es que yo le dije Ella, ella Igual Yo le dije a ella Yo le contesto Unos ratos que puedo Cuando ando acá Y me voy para el baño Porque a mí Ahí me pasan diciendo Fíjale su queca Para que me conteste A la Heidi Para que esta sí Que me pierda La Heidi Que no contestan Yo le dije A toda la gente Le contestan Y la Heidi Se ha tenido tiempo Estos días Porque no No puede venir A decir Que no te le queda tiempo ¿Y me dijo a esa persona? Como tres o cuatro días Tenía un montón de tiempo Esta sí Me dijo Que me pierda La princesa No Heidi No ha tenido tiempo No ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer Antier Antier Desde el martes ¿Qué fueron allá? ¿Tuviste tiempo el lunes? ¿Tuviste tiempo el martes? ¿Tuviste tiempo el miércoles? Demasiado ¿Tuviste tiempo ayer? ¿Tuviste tiempo ahora? Pero sí he estado contestando Ajá Vaya Hasta se toma el tiempo De hacerle birrinche A la niña Ah Birrinche Sí Ajá La niña ofrece Es birrinchuda pues Porque como él le dice A mi princesa Y no le gusta Que le digan así ¿Cómo no? Pero no sé por qué Pero le hace birrinche Ah ¿Por qué? Para que te conteste Oiga Porque si no yo le voy a dar su queca Tiene que contestar Ahí la de birrinche Y ni contesto Dice después ¿Decidita de decirle? No yo no sé Yo no sé O no le contesto Y le hago birrinche Las dos cosas Porque no le contesto Y cuando le contesto Y cuando le contesto Le hace birrinche de resentida Ah Ajá Así que así está Para perderlo Pero él no quiere dejarla ir Porque es tu princesa Cuando yo no le contesto Ola no le deja a la... A la zarga Se siente resentido Ay, cómo no Si la quiere un montón Pero no cae la aumenta Oíla pues Te voy a enseñar la aumenta de baño Yo molesto con él Que ande de día en serio Es broma Berrinche de broma Ah, pues le voy a decir que es broma Porque no entiendo más Para qué Bueno, vamos a ver No, hay que bajarle mientras estamos aquí Saludos HT Y Carmen ¿Qué vos? Saludos ¿A quién? A nadie Sí, tengo bastante Pero no me estoy Saludos, padrino Ya pronto viene su cumpleaños Estamos guay Pero mira, a ver No están apadrinados Solo don Eric Ah, pues saludos don Eric Saludos papá Erick Y mamá Christine Ayer me recordé Y ya casi chillaba ¿Por qué? Porque en ese hotel que fuimos Allí se quedan ellos Ah, cuando vienen ahí se quedan Ajá Y ellos me fueron a presentar A dónde ellos iban a ir a ver Pero no te quedaste vos ahí o sí? No, porque yo no quise Ah, ok Ah, bueno Saludos a la niña amarillita Ah, sí La niña amarillita Saludos a la niña amarillita Que ya muy pronto va a venir aquí ¿Quién es la niña amarillita? La niña amarillita Ah También habla con vos Ah, ok Si me quiere hablar Sí Dije que no miraba el video Pero hoy se terminó Ah, bueno Bueno Entonces Ya casi vamos a terminar ¿Tobino? ¿Ya vieron cómo quedó? Falta arreglarlo bien, bien Enderezarlo Ajá, enderezarlo Ahorita nos vamos Albolito Ni, ni, ni terminaron temprano Le dije vamos Vamos Termino temprano y vamos Y no terminaron temprano Imagínense que las que ahora tienen Actuales quieren terminar Y ni siquiera han terminado Todas más desde las 5 y media Andamos despierta 5 y 25 Andamos despierta Eso es bueno va Toda la mañana ¿Te gusta mi cuerpo? Ah, sí Diciendo que no es el aire Eso es bueno A mí no me va a estar Lo bueno que soy una mujer Fíjole que haces temprano El ejercicio Y después andas aquí ¿Qué me va a dar el domingo? ¿Y lunes? ¿Libre pues? ¿Lunes es tu día de descanso? Pues sí, vaya ¿Cuál es el domingo sería? ¿El lunes? ¿El día? ¿El martes? ¿El domingo es el día de descanso? ¿No es el día de descanso? Ay, marutilla Entonces vamos a ir por las votaciones Vamos a ir temprano Y vamos a ir el lunes Porque tiene descanso Total siempre lo pagaron Martes para la ley seca Ajá Martes para la ley seca ¿Cómo no? Ah, bien, bien, bien Le vamos a ir al chino flore Que ponga la ley seca Ajá Lo bueno No hablen de política, men Lo bueno Lo bueno es de que Lo bueno es de que ahora Los que se portan mal No van a poder portar mal El lunes Ah Por la ley seca Ajá Pobre, mimo Ajá, cabal Va a venir su seco Cabal Y mirá Ay, si llegó Ya su pelo horrible, men Y que no supuestamente para allá La llevó la Jenny pues Se viera mejor Más, más masculino va Y que no, vos ibas con la Jenny Ya a volarte el pelo pues vos Mírame Hombre No, hijo Primero el corte Después eso Por ese corte se le ve caribolo Por eso es Y por eso, ve Por eso es Es que este, este mira Con ese pelo Y mira como se miraba Julio Muy sucio Se miran por el corte pelo Ajá, descuidado Ajá, descuidado Ajá, descuidado También, también La barba La barba también Se miran más gordos Más sucios Sí, bien fea Ya aparece Deja bolita de allá, ven Sin fea Deja su novia La de allá Está bolita Sin fea La rosita La rosita Si me viene Me voy a maquillar bien No, no, no Si yo tengo una cirugía Yo como que Mira, mira 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 El diablo El diablo El sapo Y vos Y Henry Cuatro Sí Yo Patrón Hasta las bichas Enamorados De él Que vos Para la peluquería Papá A mí no me importa Pero no vas a venir No, paja 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 Hoy es el corte ¿Sabes qué me gusta En este bolado? ¿Cuál? Que mañana que tenga hambre Ojalá Me libre Ajá Eso Siempre guardan comida Ya está pues Ya lo cortaron Yo pedí que Memo iba a hacer Primero Vamos a ver No, paja No, paja ¿Dónde está? Allá Pero ya no ¿Ya ha comido o qué? Sí, ya No lo guardes Que falta Memo Falta Sapo No, es que sí Memo Sapo Memo Sapo Estamos pasando Estamos pasando No, hombre No, no No, no No, no Basta A vos Se une No, es que sí Sí, sí Si no ¿Cuál va a ser la gracia? Ustedes van a hacer todo De su parte Y ellos no No vale No, no No importa La Jenny No está la tía Hasta las once Papá No pasa nada No pasa nada No, no Ya Ahorita va a descansar Va a tomar su prep Va a comer Y después sigue Y después sigue Sí Y si trabajara Una peluquería Todo el día Sí Y aparte No es gratis tampoco No es gratis tampoco Pues sí Por eso Ay, yo Tiene que estar acostumbrada Tiene que estar acostumbrada Esta es la moda, viejo Ah, qué moda va a ser eso No, hombre No, papá Eso no es moda Ni nada Es que mirar Lo mismo de siempre Ve, cambia Y ya, papá Por eso se ve cara redonda Por eso se ve cara redonda Ajá, por eso Yo me lo he puesto Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá No es julio, ve Hizo cambio Vijo que julio Que más da que tener pelo así Todo chiquito Anda, ve Mirá Mirá Pero grabe Si le preguntaba A las bichas Quien se miran mejor Entre julio y vos ¿Qué crees que van a hacer? Julio Mirá Tu mechón No, mamá